Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con este fascinante libro, Galaxia X9, Apu, Un Mundo Sin Dinero, escrito por Bit Konobi. En sus líneas, al autor le preocupa la unión fraternal de los hombres y un feliz y pronto progreso de la familia humana. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen, sin más a lo que vinimos. El continente americano fue separado y quedó incomunicado de Europa a causa del hundimiento del Atlanta. Y así permaneció hasta que las flotas de Alejandro de Macedonia y sus navegantes guerreros llegaron a las costas de América. Pero esta navegación fue interrumpida por razones que verá su lego. Esta interrupción duró muchos siglos. Era necesario comunicar aquel continente con Europa y hacer que la tremenda conmoción de este continente terminara de manera positiva, uniendo América y Europa fraternalmente. Por aquella época, yo me encontraba en la ciudad de Niza, a donde después de desintegrarme del cuerpo de Juana de Arco, había ido a trabajar con un poderoso comerciante genovés que hacía viajes a Egipto. En aquel tiempo, Niza se había convertido en un refugio de los judíos expulsados por los reyes católicos de España. Conocí allí, en el año 1438, un matrimonio judío compuesto de una joven sevillana, Susanne Fontanelli, cuyos padres habían emigrado de Sevilla cinco años antes, y un francés llamado Dominique Colum. Susanne era una mujer extraordinariamente positiva para la humanidad. Al poco de casarse, tuvieron dos hijos, pero debido a la epidemia murieron. Susanne no cesó de prestar ayuda a sus paisanos hebreos que emigraban de España y se detenían en Niza, generoso sacrificio que venía haciendo desde que se había establecido allí. Decidí, pues, Ivanka, compensar en algo la positiva acción de aquella mujer, y me encarné en su hijo, que se encontraba en gestación. El día lunes 13 de abril de 1439 a las 1 y 35 de la mañana, la buena Susan dio a luz a un niño de espíritu apuniano y futuro descubridor de América. Para protegerle de la epidemia, decidieron abandonar la ciudad de Niza apenas Susan se recuperase del parto. Así lo hicieron. El 28 de julio del mismo año, entraron en el reino genovés y se detuvieron en Sabona, donde unos amigos del padre de Susan ayudaron a Dominique a establecer un pequeño negocio de hilandería y cargado de lona. A continuación, modificaron los nombres y apellidos de los recién llegados para que sonaran bien en idioma italiano, y además les otorgaran garantía en las mejores casas comerciales de la ciudad de Génova, para que pudieran vender sus productos y hacer contratos con los vendedores de lana sin dificultad. El niño creció a la orilla del mar, crecía y se desarrollaba, esforzaba sus ojos de águila para ver lo que había allá, en la otra orilla de los océanos. Su madre le enseñaba el idioma castellano, su padre el francés y los amiguitos de la calle el italiano. Su abuelo materno, Martín Fontanelli, incansable navegante y conocedor de los mares, que había perdido su pierna izquierda en lucha con los piratas, se encargó de enseñarle las primeras reglas morales de la sociedad. También le enseñó las primeras letras del alfabeto, y un día le mostró un círculo, la rosa de los vientos, que encerraba 32 puntos de significaciones diferentes que él mismo había dibujado. Sirve para orientar a los navegantes cuando se encuentran en la mar. Estos puntos indican a los capitanes la ruta conveniente para llegar a su destino. Abuelito, yo quiero aprender esto. Me gusta navegar por los mares, quiero visitar las tierras que se quedaron incomunicadas después del hundimiento de Atlanta. ¿De qué hundimiento me estás hablando, hijo? Cada rincón de la tierra es conocido por el hombre desde hace miles de años. Perdóname, abuelito, pero yo no estoy de acuerdo contigo, y verás por qué. Hace decenas de miles de años, una gran parte de la tierra, llamada Atlanta, se hundió a causa de terremotos. El océano Atlántico que apareció en lugar de Atlanta separó de Europa mucha tierra poblada. Hay que comunicarse con esa gente. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Qué estás hablando? Para que no lo consideren brujo y lo quemen en la hoguera, le respondió. He soñado eso, abuelito, pero hazme un favor. Ayúdame a conseguir los libros y mapas que traten de los mares. Quiero estudiar esta ciencia. Quisiera ser un buen marinero. El viejo abrió un baúl antiguo. Aquí tienes, hijo mío, toda mi sabiduría está a tu disposición. En este baúl hay mapas, libros e instrumentos náuticos. Estudia. El viejo lloró de emoción. Dos años después, el abuelo llamó a su nieto, le acarició el cabello y le dijo, hijo, ya estás apto para guiar una nave y su tripulación. Toma esta carta y entrégala al capitán del puerto. Esta es la recomendación que te doy para que confíe en ti y te dé una nave. El llamado ahora a Cristóbal cogió la carta con alegría, abrazó a su abuelo, lo besó varias veces y partió hacia el puerto. Tres semanas después, se hizo a la mar. Fue a Portugal. Allá, Cristóforo conoce a una joven de personalidad positiva, Felipa Muñiz de Perestrello, hija de un antiguo soldado y navegante. Poseedor de mapas, sin saber, eran copias directas de lo que habían trazado los discípulos de SAI. Datos y documentos legendarios que mostraban la existencia de una parte del globo aún desconocida por los europeos. Yo podía en aquel entonces, continuó Pedro diciéndole a Ivanka, de un salto llegar a América. Para mí no era necesario rogar a los reyes por ayuda, pero un terrícola que conoce, ve y sabe, hace más efectiva y positiva su acción para los demás cuando pide ayuda a los que creen saber más de lo que saben. Así dio la coincidencia que el padre de Felipa tenía amigos en la corte de Castilla, lo que prestaba garantía para introducir una persona que pudiera ionizar positivamente a los reyes y en particular a la reina Isabel, que ya poseía condiciones bastante positivas. Entonces, con estos planes positivos, Colón se casa con la hija de Perestrello y se van a una isla, Puerto Santo, para estudiar los planes futuros. Era necesario obtener una confirmación cualquiera para con ella poder convencer a los difíciles reyes de que la tierra es redonda y que había un continente sin comunicación con Europa. Una noche hice que el mar se moviera y que gigantescas olas trajeran un marinero moribundo ante la presencia de ciudadanos y representantes del rey portugués. Así fue. Saqué al marinero del mar quebramaba. El hombre, antes de morir, contó en presencia de Felipa y de unos cuantos aldeanos que había pisado tierras desconocidas que se encontraban al otro lado del mar. Al día siguiente, antes de amanecer, hice que desapareciera el marinero naufragado de la misma manera como lo había hecho aparecer. A los aldeanos les dije que el marinero había muerto y que yo y Felipa lo habíamos enterrado en la playa. Pero la mayoría de ellos no creyó que el marinero había muerto a causa del naufragio y empezaron a sospechar que yo le había asesinado para evitar que contara a alguien la ruta y otros datos que pudieran ser útiles a los navegantes portugueses ansiosos de encontrar tierras desconocidas. Este contratiempo obligó a Colón a regresar con su hijo Diego y Felipa a Lisboa para alejarse de aquella gente negativa. Felipa era ya positiva. Se podía contar con ella para todo. Felipa cambió su nombre por el de Beatriz con la intención de introducirse en la corte de la reina Isabel y poder así impregnar positivamente a los reyes de Castilla para que aprobaran los planes de Colón. Cuando lo hubiera logrado seguiría las instrucciones del apuniano Colón para inmantar con iones positivos a la mayoría de la gente de la corte. Colón en cambio declararía muerta su esposa Felipa y saldría de Lisboa con su hijo Diego rumbo a España siempre y cuando Felipa le comunicara haber un ambiente propicio en la corte. Después que Felipa fue aceptada en la corte de los reyes católicos por la recomendación del marqués de Moya logró la confianza de la reina. Colón comunicó a sus amigos que su esposa había muerto de repente y se trasladó él también a España. Allá se hizo amigo de un clérigo, Fray Juan Pérez, quien le aconsejó que castellanizara su nombre para que sonara natural a los oídos españoles. Acepté la sugerencia, dice Pedro, y en lugar de Cristóforo Colombo, nombre que me había dado en Italia, decidí llamarme Cristóbal Colón. Un día, por mediación de Fray Pérez y estando ya positivada por Felipa, la reina Isabel invitó a Colón mediante una carta para que asistiera a la corte y explicara sus proyectos. La mayoría de los cortesanos no dio crédito alguno a Colón y su afirmación de que había tierra más allá de los mares. La reina Isabel trató de convencer a su esposo, el rey de Aragón, explicándole que se le presentaba la oportunidad de apoderarse de un continente nuevo, lo que convertiría a España en gran potencia. Entonces, dejaron por un tiempo el asunto para estudiarlo. Era muy arriesgado invertir tan gran cantidad de dinero en una aventura, estando España aún en guerra. Fray Fernando de Talavera, buscando una solución, dijo, es oscura la nacionalidad de este extranjero, lo mismo que su religión no se sabe a ciencia cierta si es cristiano, hereje o judío. En nuestro reino aún hay bastantes ciudadanos judíos que por diversos intereses nuestros no han sido expatriados. ¿Por qué no los censamos para dividir entre ellos el costo del viaje y con un decreto les obligamos a pagar cada uno su parte como un tributo especial? Ellos no sabrán de qué se trata y persuadiremos a la reina para que anuncie a la ciudadanía su decisión de costear la empresa con sus alhajas. Conseguiríamos con esto tres cosas a nuestro favor. Efectuar el viaje, no arriesgar nuestra economía y hacer quedar bien a nuestra reina ante el mundo. Algunas horas después se reunieron con el rey. Este aprobó la propuesta y ordenó al alcalde de Palos, Diego Prieto, que redactara, hiciera público y ejecutara el correspondiente decreto. Fray Fernando comunicó a la Isabel lo ocurrido y le comunicó que difundiera en la corte y en la nación española la noticia de haber expuesto sus propias joyas para costear el viaje de Colón. Ella rehusó. Luego le aconsejaron y le advirtieron que si no aceptaba el consejo se verían problemas conyugales y políticos. Ella entonces accedió, pero nunca quiso poner su firma en ningún documento relacionado con la supuesta inversión de sus alhajas en la empresa. Todos los escritos referentes al viaje de Colón fueron firmados por una de sus doncellas de origen árabe, debidamente adiestrada en imitar la firma de la reina Isabel. ¿Dijiste que Alejandro de Macedonia había estado en América antes que Colón? Sí, Ivanka, eso dije. Alejandro de Macedonia tenía sus puertos favoritos en la parte sur de América y también uno en la América del Norte. Él fue el primer europeo que visitó esas tierras después que se hundió Atlanta. Los puertos eran tres en América del Sur. Uno en lo que hoy es Buenos Aires, la nación argentina. Otro en donde hoy es Lío, en la región peruana. Otro en Guayaquil, hoy nación ecuatoriana. Y uno al norte del continente sudamericano, hoy Miami. ¿Quiere decir que Alejandro de Macedonia había navegado hasta el continente americano y los historiadores no saben eso? En aquel entonces, Ivanka, los historiadores terrestres eran sometidos a muchas condiciones negativas. Cuando Alejandro de Macedonia venció a Egipto, ordenó que los cabecillas del ejército vencido fueran deportados para el continente del paraíso terrenal. Entonces, se utilizaron casi todas las embarcaciones para el transporte. Miles de egipcios, griegos y hombres de otras nacionalidades rebeldes a la política guerrera de Alejandro fueron transportados a puertos del paraíso terrenal, pero la mayoría de ellos fueron enviados a la región del norte. Alejandro de Macedonia deportaba elementos indeseables a tierras lejanas de donde creía nunca volverían a molestarle elementos indeseables. Una vez, los guerreros macedonios conducían a los deportados a un puerto de lo que hoy es Norteamérica. Cuando los hubieron desembarcado, un ciclón azotó la zona. El fenómeno negativo destruyó todas las embarcaciones de Alejandro. Ningún tripulante se salvó. Los gobernantes enfurecidos, creyendo que había ocurrido una deserción en su ejército, enviaron una flota de guerra para castigar a los rebeldes, pero cuando la expedición llegó al puerto se dieron con la sorpresa de ver que lo ocurrido no era rebeldía sino naufragio. Entonces emprendieron el regreso. No se habían alejado mucho de la orilla cuando el Atlántico empezó a ponerse furioso y se inició una increíble tormenta. De las embarcaciones sólo un barco pudo salvarse y volver a Egipto. Los sabios de entonces se reunieron y llegaron a la conclusión de que los dioses se habían disgustado también por aquella deportación. Se ordenó que aquellas tierras se abandonaran por completo y que no se anotara nada de aquellos sucesos. Así, el continente americano con sus habitantes fue olvidado hasta que el apuniano Colón lo hizo conocido a los demás continentes de la tierra. Los hombres como Alejandro de Macedonia tienen desarrollada su mente más que otros son capaces de idear, inventar y guiar, pero toda esa fuerza que poseen es negativa porque no se ha cultivado positivamente desde el principio. Esa clase de personas siempre han existido, existen y existirán hasta que los terrestres cambien su modo de vida hacia lo positivo. El egoísmo, el dinero y otras fuentes negativas son los enemigos principales de los terrícolas y cuando se logre eliminar uno de ellos, el otro desaparecerá por sí solo. Entonces, los de la tierra vivirán felices, sin problemas, tendrán tiempo para pensar, idear, se volverán más positivos y vivirán felices. Te aseguro que en el curso de mil años, los terrestres tendrán los mismos poderes y vivirán igual que los zapunianos, si eliminan el dinero en la primera mitad del tercer milenio, según el computo terrestre. Decía eso mientras la máquina servidora extendía sus brazos metálicos, poniendo frente a cada uno un vaso brillante lleno de un líquido que cambiaba su color según el agrado de la retina. Es jugo de fruta positiva. En Apu, acostumbramos a tomarlo una o dos veces al día. Es una sustancia que fortalece el organismo y la sangre. Tengo sueño, dijo ella. ¿Hay algún lugar para dormir? Quisiera descansar. ¿Acaso te imaginas que los zapunianos no duermen? Los zapunianos duermen. Si no, no podrían ser inmortales. Claro que duermen menos que los terrestres, porque la gravitación de Apu es menor que la de la tierra. No quise desagradarte, lo dije sin pensar. Nada tengo que perdonarte, Ivanka. Un apuniano nunca puede sentirse ofendido. Los apunianos no tienen fuerza para molestarse. Ahora vamos a descansar, si así lo deseas. Afuera el día brillaba con luz acondicionable, al grado de cada ser. Un vehículo con tres ocupantes descendió frente a la puerta del comedor. Los tres pasajeros salieron. Pedro e Ivanka lo ocuparon. Pedro movió uno de los botones del lado derecho de su pechera y dijo, al barrio de descanso XY. El vehículo voló y se posó frente a unas casas que formaban la mano derecha a la gigantesca arquitectura de la ciudad. Las puertas se abrieron como de costumbre. Las casitas eran en forma de ala de mariposa. Él dijo, este es uno de los cien mil que tiene la ciudad. ¿Quieres decir que la gente acá no duerme en sus casas? Acá en Apu, Ivanka, la vida es diferente de la terrestre. Cada persona puede tener su casa individual, puede llevar comida, puede tener su familia a la manera terrestre, pero no conviene. En Apu, cada uno cumple su misión positiva para la causa común, tanto en Apu como en las otras galaxias, el universo, hace ya millones de años, están viviendo bajo el lema, todo por los demás. La hembra y el macho, si después de su trabajo desean reunirse, pueden hacerlo en su casa particular, si así lo desean o en cualquier otro centro de descanso, lo mismo da. Porque todas las casas, colectivas o individuales, tienen idénticos muebles y ninguna tiene más o mejores comodidades que la otra. Pedro tocó un botón en su chaleco y la puerta se abrió retrayéndose en la pared. Entraron en un patio ancho y redondo. La pared estaba envuelto en llamas misteriosas e indescriptibles que generaban placer. Chorros finos de aguas coloreadas, misteriosas estrellitas vibrando. Unos sonidos de música hacían aún más positivo aquel ambiente. —¡Qué bello es este lugar, Pedro! Aquella misteriosa música que llenaba el ambiente la originaban unas avecillas. ¿Quieres que durmamos en un cuarto o prefieres estar sola? —Tengo miedo, Pedro. Prefiero que durmamos los dos en el cuarto. —¿Aquí también están alojados los niños? —No, Ivanka. Aquí solo duermen los adultos. Al fondo hay un local donde se efectúa el examen médico a los niños de dos a cinco años de edad. Han terminado el examen y se van. Ella vio que era una habitación redonda de regular tamaño. En el centro una mesa redonda y dos sillas. A los costados dos enormes camas redondas cubiertas de pelusas larguísimas, densas y multicolores. —Esta es, dijo él, una habitación de dormir para las personas. ¿Por qué son redondas las camas? En Apu no existen ángulos rectilíneos. Todo es curvilíneo. El ángulo romo es más positivo. ¿Acaso no hay en Apu frazadas? Así es, Ivanka. En Apu no usamos frazadas. En lugar de ellas, estamos utilizando esponjas positivas y otros materiales que en la tierra aún no existen. Nuestros cuartos para dormir tienen diferentes medios de abrigo. Pueden abrigar con el calor de las paredes del piso, del techo o de la misma cama. Pedro presionó un botón al borde de la cama y las pelusas se abrieron a los lados como los pétalos de una rosa de colores múltiples. Todo funciona según uno lo ordene mentalmente. Y si te olvidas, pues no disfrutarás de lo que la cama ofrece. Por ejemplo, este botón sirve para abrir la cama, para que uno se acueste. Esos de más allá son para la música, para regular la iluminación y otros múltiples fines. Cuando uno se acuesta en estas camas, ¿pesa menos? Eso es, Ivanka. Uno disminuye su peso y llega a no pesar nada. Pues acuéstate, aprieta este botón y verás, no sentirás peso alguno. Entonces, ¿cómo voy a descubrirme cuando quiera levantarme? Bastará pensar que quieras levantarte y la cama se abrirá. Dime, Pedro, ¿hasta dónde se puede mirar con este aparato? Dijo Ivanka señalando las pantallas de las paredes. Con él puedes ver todo el universo. ¿Quieres decir que puedo ver la Tierra? Ella quiso comprobar. Vi un planeta al que llamaban King. Era del Sistema Solar. Ahora estoy viendo la Tierra, gritó Ivanka con emoción. Mira, ven, sí, es la Tierra, respondió. Es el continente sudamericano. Ahí estuve cuando cumplí la misión de guiar al general José de San Martín en su lucha por los demás. Esa aventura sucedió en el año de 1809 en la ciudad de Madrid. En esos años se encontraba la sede de un grupo conspirativo secreto formado por un militar venezolano que trataba de agrupar a todas las personas nacidas en América para trabajar por la liberación de las colonias americanas. Allí conocí al oficial José de San Martín. Era un elemento positivo y decidí acompañarlo en su lucha, ya que otro apuniano estaba guiando al venezolano organizador de la lucha por la emancipación. Me presté al general Miranda, que dirigía la conspiración en el extranjero. Le dije ser hijo de un español con una India peruana y le supliqué que me considerase afiliado a la organización. Él aceptó gustoso. Luego fuimos a Londres. A pesar que yo no era soldado, me hice amigo de José de San Martín. Cuando se embarcó para América, yo fui con él. En Argentina hubo dificultades. Los dirigentes y organizadores de la revolución argentinos desconfiaron al principio de San Martín. Reuní entonces iones positivos y atenué la oposición. Nos incorporamos al ejército libertador. Luchamos. Liberamos la parte sur de Sudamérica. Simón Bolívar estaba liberando la parte norte de América del sur. De pronto surgió el problema. Bolívar no estaba de acuerdo con la existencia de dos libertadores. Según su opinión, debería quedar sólo él como jefe de un gobierno federal formado por los países latinoamericanos liberados. Entonces propuso al general del sur una reunión y el lugar para conferenciar sería la ciudad de Guayaquil. San Martín acepta la invitación y el día viernes 26 de julio de 1822 desembarca del barco Macedonia en el puerto de Guayaquil. Aproveché la agitación de los curiosos me desintegré. Llegué donde estaba la corona de laureles esmaltada de oro que Bolívar había preparado para agasajar a San Martín y la imané con iones positivos. Por fin llegamos a la casa donde debía efectuarse la ceremonia. Una multitud de caudillos, patriotas y gente de la alta sociedad llenaban el interior de la casa y sus alrededores. Bolívar no se separaba de su huésped. Por ratos ríe, conversa y por ratos se pone pensativo. Da señas de preocupación. La gente grita de júbilo, canta y aplaude. Las altas personalidades son presentadas al visitante según sus funciones y rangos. Una hermosa jovencita se le acerca respetuosamente. En sus manos sostiene la corona y manada de fuerza positiva, generadora de amor y paz. Se inclina frente al ilustre huésped. Le dice algunas breves frases de elogio. Aprendidas para la ocasión, le coloca la corona en la cabeza. San Martín observó a la niña. La miró con su mirada sencilla y muy humana. Como a la nueva América libre e independiente, le agradeció el obsequio, pero se quitó la corona y con expresión sencilla, inspiración de un apuniano, le dijo, mi anhelo es ver libres y unidos a los hombres y no merecer elogios. Hay otros más dignos de estos homenajes. Su comportamiento tan positivo sorprendió a todos. Nadie esperó aquello. Bolívar hizo una señal con el dedo a su oficial de confianza, José Escobar, para que se acercara. Este se apura. Adelante. Llega al lado izquierdo de su jefe como para poder oír las palabras que este le dirige en voz baja. Bolívar voltea la cabeza hacia la izquierda y mientras San Martín conversa animadamente con su edecán, ayer le dice confidencialmente, permanece alerta, porque si San Martín no acepta mis proposiciones, tendrás una misión especial que cumplir. Escobar saludó militarmente. Y se alejó. A mi general no le agradó el comportamiento del argentino, murmuró y ajustó su cinturón. Pero San Martín había recibido descargas de iones positivos. Su inteligencia se ajustaba hacia el interés por el bien de los demás, por la unión de los hombres, por la fraternidad y la comprensión. Horas después, renunció a todas las prerrogativas que la sociedad acostumbra otorgar a los jefes guerreros victoriosos. Se avivó su espíritu altruista y fraterno y cedió a Bolívar todos sus derechos obtenidos en los campos de batalla. Regresó al Perú, hizo conocer a sus colaboradores la decisión que había tomado y se retiró. ¿Y por qué San Martín atuó así? ¿Atuó así para que un guerrero renuncie a las ventajas, privilegios y poder obtenidos en las batallas? Debe ser muy positivo, un verdadero pacifista. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en aquella época para conocerlo? Sentenció Ivanka. Es fácil, presiona este botón a tu izquierda, luego dale media vuelta hacia la derecha, piensa que deseas verlo y aparecerá en persona. Ella oprimió el botón, ella vio un grupo de personas, pensó que estaban vivas, él le dijo que ahora no están vivas. Es la escena de ese momento, tal como ocurrió, porque todo lo que ha existido y sucedió, existe y sucede, existirá y sucederá, se graba, se imprime en los iones positivos y en ellos perdura eternamente. Y le ubicó cuál era San Martín, está en la ciudad de Lima. La dama que está bailando con él, ¿cómo se llama? Se llama Manuela Sainz, es la esposa de un médico que ha venido de Quito para trabajar en Lima. En el centro había un grupo de hombres de pie y una mujer. ¿Es Manuela? ¿Qué están haciendo allí? ¿Van a bailar? El propósito de esta ceremonia es recibir las condecoraciones que San Martín entregará a cada uno. Ivanka escucha sonar trompetas, aplausos. Aparece José de San Martín, alto, delgado y con uniforme de gala. Le acompañan dos oficiales jóvenes portando un pequeño cofre que contiene cruces de oro, medallas. Al centro de la fila está Manuela Sainz. El general San Martín se le acerca y le coloca una banda bicolor en torno a su cuello. Es la banda de caballero de la Orden del Sol del Perú, una condecoración muy significativa que le otorga por los méritos que hizo en favor de la revolución. En eso Ivanka movió un botón de la pantalla anterior y exclamó, Pedro, mira, ahí está Dubrovnik. Sigue viendo, Ivanka. Presiona el botón un poco hacia adelante, así aumentará la potencia positiva y podrás ver a rinca, el hospital donde estuviste, a la madre superiora, a la playa donde nos conocimos. ¿Te acuerdas? Ivanka dijo, mira la casa donde vivimos con mi mamá. Allá está ella, Pedro. ¿Qué milagro es este? ¿Acaso se puede creer lo que estoy viendo? Veo también a mis hermanitos. Conoció a su padre, decía que era guapo. Pedro le dijo cómo hacer y vio a su madre cuando la estaba pariendo. Vio cómo sufría criándola por falta de dinero. Se enteró de su amistad con el carpintero, pero cuando observó la escena en que éste mataba al desconocido bandido, se estremeció de vergüenza. Quiso impedir que Pedro viera imágenes en que el carpintero la violaba y la pantalla dejó de funcionar. Pedro la interrumpió. No te preocupes, Ivanka. Ya sabía toda la historia de tu vida antes de conocerte, pues para los apunianos no hay secretos. Luego vio en la pantalla cómo su madre los abandonó aquella noche. Con tristeza la vio que caminaba junto al carpintero hacia un lugar llamado Conable. Luego vio que con el tiempo su madre estaba aún viva, estaba envejecida, tenía tres hijos y vivía en la miseria. También ella en la pantalla vio a la Roma antigua, cambios de emperadores y sus luchas por el poder, el Egipto y sus faraones, a Alejandro de Macedonia con su poderoso ejército, a Mahoma, a Buda, a Moisés, las dos catástrofes que había sufrido la tierra. También vio a los apóstoles, autores de la Biblia cristiana, y lloró de pena cuando vio a Jesucristo soportando las torturas. Acuéstate. Tendrás bastante tiempo para descansar, porque las noches en Apu son cuatro veces más largas que las terrestres, más esto no significa que Apu permanece a oscuras durante toda la noche. Tenemos centrales de iones positivos, como verás, que alumbran la superficie según la necesitan. Acuéstate. Acuérdate, Ivanka, que cuando te acuestes, todo actuará a la orden de tu pensamiento. Si, por ejemplo, te sientes más cómoda desgravitándote por completo, te quedas así. Si no, sigue conservando algo de tu peso. Si deseas que alguna de las pantallas funcione, que se alumbre u oscurezca un compartimiento en todo o en parte, comunicarte conmigo o con una persona de la ciudad de Dubrovnik, a cualquier familia de donde sea, solo tienes que pensar en ello, y en fracción de segundos, tiempo terrestre, tu deseo se hará realidad. Los apunianos pueden hacer todo lo positivo y nada negativo. ¿Quiere decir que si alguien los ataca, ustedes no se defenderían? No, simplemente neutralizaríamos sus fuerzas. Hay muchos planetas poblados que, a causa de fenómenos naturales, son muy agresivos. Nos están causando muchos problemas, mas nosotros no les hacemos caso. Cuando intentan atacarnos, los imanamos con iones positivos, les anulamos el poder negativo y los dejamos. Esos agresores no solo se quedan sin deseos de atacarnos, sino que también se vuelven positivos y trabajan por la paz y la comprensión. No lo olvidaré, Pedro. Voy a dormir. Espero que mi primera noche en Apu me sea agradable. Tú no necesitas levantarte, ya te he explicado. Bastará pensar en ello para que yo reciba tu llamada. Además, pueden alumbrar tu cuarto con luz diurna cuando deseas. Quiero que te des cuenta que afuera es de día. Solo nuestros cuartos permanecerán oscuros hasta que nosotros querramos. No lo olvidaré, Pedro. Hasta mañana. Todo por los demás. Todo por los demás, contestó Pedro. Ivanka acordándose de que los habitantes de Apu consideran el empeño por los demás como algo sagrado. Durmió Ivanka muchas horas sin despertar. No sintió miedo ni extrañeza. Mas cuando se despertó, la oscuridad que iluminaba su cuarto le dio la impresión que se encontraba en la tierra y que se encontraba de noche. Al despertar, se sorprendió al descubrir que todas las casas de Apu tenían paredes tan delgadas que su espesor apenas alcanzaba unos cinco centímetros. Todas las paredes eran transparentes y con solo pensar se las podía oscurecer parcial o totalmente. Se alistó y cuando salió del cuarto, encontró a Pedro en el pasadizo, jugando con las mariposas, mientras se enfocaba en la pantalla una batalla terrestre de la época antigua. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola, Ivanka. ¿Qué te pareció tu primera noche en Apu? Magnífica, Pedro. ¿Por qué sucede esto? Son varios los factores, Ivanka. Pero el más importante es la desgravitación. El peso origina presión y dificultad. El trabajo de los órganos del cuerpo. Y cuando se le elimina de una persona, sus órganos trabajan suavemente. Eso da lugar a un perfecto equilibrio en el cuerpo. Hay otros factores como el baño con iones positivos que recibe uno mientras está durmiendo. Y los ingredientes positivos que se agregan en el interior de los dormitorios con el propósito de purificar los pulmones al respirar. Oye, Pedro. ¿Qué batalla es esta que está enfocando la pantalla? Es la de Kosovo que libraron los turcos y los serbios en el año 1389. Seguro que has oído hablar de ella, porque fue una batalla decisiva en la que los turcos vencieron y sometieron a los serbios ortodoxos bajo su dominio, que duró casi 500 años. Claro que he escuchado, Pedro. En los Balcanes la memorizan grandes y chicos. En los países de Serbia y Montenegro se ha convertido en la parte de su historia. Pero, qué crueldad. ¿Cómo se están matando? Mira, Pedro. Los serbios están ganando. Entonces, la historia miente. La batalla de Kosovo la habían ganado los serbios. Sí, están ganando por ahora. Observa a ese joven serbio que está espoleando a su caballo para que corra lo más que pueda. Se llama Nicola. Hemos observado muchas cosas pasadas con la pantalla, dijo ella. Pero, ¿aún no me has explicado cómo es que una batalla, que en realidad habrá durado una o dos semanas, en la pantalla se ve en unos instantes, en minutos? Él le explicó. La velocidad de ver esas impresiones de los hechos pasados por la pantalla depende de nosotros mismos. Mira bien, por ejemplo, a este soldado que estás observando. Para que un hombre llegue de Kosovo a la frontera albanesa, en realidad necesita varios días. Pero con la pantalla, si tú quieres, puedes hacer que ese trecho lo efectúe en fracciones de minuto, como también puedes hacer que dure exactamente el tiempo que había utilizado en realidad. Estos son los botones que regulan la velocidad para ver los sucesos pasados y tú escoges cuál te agrada más. No lo olvidaré, Pedro, respondió ella y prosiguió viendo al espía. Es un espía, le dijo él, y con colgar la cruz alrededor de su cuello, piensa engañar a los comandantes ortodoxos con los que espera encontrarse. Esa es la manera de asegurarles y hacerles creer que él es un fiel soldado serbio y que en el nombre de la Santa Cruz que lleva consigo está hablando sólo la verdad. Qué falso es, dijo Ivanka, poniéndose seria. Así es la vida de los terrícolas. En lugar de unirse para formar una única fuente de fuerza para seguir investigando los poderes del adelanto y vean cómo dar muerte al otro. Allí viene la tropa que el espía está esperando. Sí, Ivanka. Allí están los duques, cabalgan a la cabeza de sus tropas. Ellos vieron que el espía se acercó a los duques, los vigías lo condujeron ante sus jefes. Uno de los duques le preguntó, ¿Quién eres? Soy mensajero del ejército del duque Lázaro que está combatiendo a los turcos. Soy Nicola. Se arrodilló y dijo, hace ya siete días que hemos acabado con los ejércitos turcos y la batalla de Kosovo ya está terminada. La batalla de Kosovo ya se acabó. Los héroes de Serbia han acabado con todo el ejército de Murat, pero hay una parte del ejército otomano que se dirige a Kosovo con la intención de atacar a los ejércitos serbios por la espalda. Pasará por acá la próxima semana. El duque Lázaro quiere que ustedes se enfrenten el ejército otomano que va a pasar por aquí, mientras él persigue los restos del ejército derrotado que está huyendo hacia sus fronteras. Aquel jefe junto a los demás decidieron esperar a aquel ejército. Catorce días permaneció aquel gigantesco ejército capaz de acabar con toda la fuerza otomana, pero en espera de un ejército que no existía, según avanzaba el tiempo y el imaginario ejército no aparecía. La impaciencia se apoderaba de los jefes y de sus soldados. El espía ya no estaba entre ellos. Los jefes se dieron cuenta del espía, se pusieron en marcha, pero al llegar a la llanura, medio millón de hombres de ambos bandos fueron muertos en aquella destrucción, y la pelea entre esos dos pueblos no termina allí. Los defensores de la ideología de Zay y de Matt siguen peleando sólo porque no están de acuerdo sobre cuál de sus profetas es el verdadero, el único, el ungido. A pesar de que ambos fueron apunianos, venidos a la tierra con un mismo propósito, enseñar a los terrícolas que se quieran los unos a los otros, se unan fraternalmente con amor, con sinceridad, sin dinero y formen una sola gran familia unida. Ivanka movió uno de los botones por casualidad y en la pantalla apareció un enorme planeta, brillante como si fuera de piedras preciosas. Su nombre es Koi. No hay traducción en su idioma, puesto que los hombres no saben de su existencia para darle un nombre en su idioma. Este planeta está formado por un material que es el más positivo del universo. No hay cálculos en la ciencia terrestre para poder expresarte con ellos su resistencia. Supongamos que tenemos una aguja de tejer construida de ese material. Su peso sería, por ejemplo, como el de las más grandes montañas de la tierra y su resistencia sería tal que podría soportar, sin doblarse, el peso del planeta terrestre. ¿Tanto, Pedro? Sí, toda nuestra industria se basa en ese material. Tendrás oportunidad de presenciar el proceso de cómo se lo trabaja. Todo lo que los apunianos vienen construyendo desde hace miles de millones de millones de años proviene de ese planeta. ¿Con qué lo cortan? Con los rayos cósmicos de poder máximo. Esa ventaja tan positiva que posee el material de Koi nos permite viajar por el espacio sin problemas. No hay desgaste en los mecanismos y nos permite usar iones positivos como fuerza de combustión, sin humo, sin ruido y desarrollar una velocidad de más de 30 millones kilómetros de kilómetros por segundo. Hey, amigos, hacemos una pausa en este fascinante audio Galaxia X9, escrito por Bitconobi. Ten siempre presente que cada vez que lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.